Amsterdam es muy conocida por sus museos, pero que si te contamos que hay otro tipo de atractivo que hace que Amsterdam sea una ciudad super turística, en este video te lo vamos a contar. ¡Bienvenidos a otra ruta! Esta fallecía trabajando su arte. A mi lo que me gusta es cambiar gente. Este es el canto de títulos. Y para nadie es un misterio que Amsterdam es una de las ciudades más visitadas de toda Europa. Y por todos los años esto no va a cambiar. Y te voy a decir el porqué. Para nadie es un misterio que Amsterdam encierra lo que es idiomas, culturas y como último pero no mucho menos el arte callejero. Antes eso se veía como algo prohibido, algo mal visto y algo con mucha ausencia de talento. Pero que pasó en todo este tiempo en Amsterdam que de repente comenzó a mostrarse mucho más. En este video te lo contamos. Para profundizar un poco más en el mundo del arte callejero hemos invitado algunas personas que saben mucho pero mucho más de este tema. ¿Qué es el graffiti? El graffiti, es el escribir de tu nombre. ¿Cómo se llama? También se llama así como escribir de estilo. Es una forma de comunicación con estilo y color. Porque lo que vemos en la parte de todas las cosas. ¿Cómo formar las letras? ¿Cuántas experiencia tienes? ¿Cuántas técnicas tienes? ¿Cuántas técnicas puedes usar? ¿Cuántas técnicas puedes trabajar? ¿Cuántas técnicas puedes trabajar? Es una expresión, es una forma de ver el mundo, es una forma de querer romper la monotonía y querer expresarte y querer poner colores donde los hay o un mensaje. Las aventuras, coger el coche y irte de Madrid a Burgos a pintar porque no sé qué, volverte. Eso es el graffiti, eso es el pintarlo bien, echarle horas, pintarlo en tu casa, querer ser mejor, querer ser mejor de tus colegas. La competición, igual que el hip hop, es todo eso, es competición pura, pero es competición sana. Es competición de a ver quién es el mejor pegándose, no, a ver quién es el mejor haciendo arte. Yo he estado muchas veces en el metro o en el tren y veo, eh, aquí ha estado mi amigo, ¿sabes? Aquí porque ha puesto su tec o su firma, sí. Y bueno, eso, eso son cosas de entre los grafiteros es una cultura de, ah, ahí ha estado tal, ahí ha estado él, ahí ha estado ella, ahí ha estado, ¿sabes? Es realmente una cultura para nosotros, para nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre el arte de callejeros y el grafitería? Eh, ya, es muy difícil, hay un gran intercambio, creo que hay un gran intercambio. Creo que no podemos ver el arte de la street art como ahora es un fenómeno mundial. Si no hubiera un gran intercambio, no hubiera un gran intercambio. Bueno, el gran intercambio comenzó como una formación de arte. Es una formación de arte que no se puede leer y no se puede entender. Son estas letras que vemos en la calle vienen un poco por eso, por el ego, por alguien que quiere romper con su nombre. Si quieres elegir un alias, lo intento hacer como grande posible. Hay diferentes routes para hacer tu nombre. Es mucho más de un anónimo juego. Entonces, la persona detrás de su nombre siempre se mantiene. El arte de la street art es, lo que he dicho, es muy bonita. Son plantillas, son posters, son pintadas de políticas, colores. Son formas que se pueden distinguir. En daar kan iedereen wel iets mee. Iedereen heeft een referentiekader waarin ze iets kunnen plaatsen. Als je een tijger ziet die mooi is uitgevoerd, dan zeg je, oh wauw, het is een mooie tijger. Je kan mensen aan het denken zetten door op een tactische plek een interessante boodschap achter te laten. Dat geeft food for thought, zeg maar. Iedereen kan in principe zijn, kijk op een bepaalde zaak, delen met de wereld door het in de openbare ruimte achter te laten. Een openbaar vervoer, een trein, een metro, die reist. Dus die gaat van A naar B. Dus het is heel tof voor bepaalde schrijvers. Die gaan er super lekker op om hun werk zeg maar de wijde wereld in te sturen. Een goederen trein is bijvoorbeeld ook populair. Die reist door Europa. Dus dan ga je werk ook naar Duitsland of naar Frankrijk. Dus daar zit natuurlijk een stukje aantrekkingskracht in dat je het zeg maar de wijde wereld instuurt. En veel mensen maken gebruik van het openbaar vervoer. Dus het is een plek met veel exposure. Het is allemaal een baie. Het is allemaal een baie. Vandalisme en het andere. Ik denk allemaal een baie. Ik denk dat als je een grafiet in een tienda en je de maand van de tienda wil niet, dan moet je het vandalisme. Het moet worden consensuerd. Als je het een eigen bedrijf, of een mural, zoals hier, dat is een hele industriek, dat ik het zo'n artig. Dus dat is het geval. Dan is het geval. Het geval dat je een firma is, dat je een dbouw is, of dat je het zo'n artig is. Dat is natuurlijk artig. Vandalisme, dan maak je iets moedwillig kapot. Als je bijvoorbeeld een bushokje of een tramhokje met glas inslaan, prullenbakken in de fik steken, of een treinzitting kapot snijden, dan maak je het echt kapot. Maar als je graffiti maakt, breng je een laagje verf ergens op. Dat laagje verf kan er in bijna alle gevallen gewoon weer af. Het is een vandalisme heel licht. Het is heel licht comparaties met wat je hebt. Maar je hebt ook mensen, wat ik net al zei, die juist lekker gaan op het feit dat ze vandalen zijn, dat ze vandalisme beoefenen, of hoe je dat ook moet omschrijven. Het is een vandalisme dat we in general, we hebben niet gehoord dat ze het zo noemen. Vandalisme is transgressor. Dus wat wil ik zeggen? Omdat er nieuwe dingen uit te vervangen, we moeten het brengen. We moeten het brengen. Het is in de menselijkheid bij de mensen die dingen gebeuren. Omdat er een vandalisme is in het vervoegd, was vooral een nieuw afgemaakt, dingen volgd, we moeten het brengen. Dat is een beetje ilegal. Creo que no se puede abrir sus ojos para el aspecto de la humanidad. El vandalismo es muy conocido para el pueblo, pero espero que la humanidad no se rompió en todo. ¿Es cierto que este tipo de arte se ve solo en margenos de barrios? En viendo lo que está pasando actualmente, te digo, esto forma parte del pasado. Es una cultura que se conoce en el origen de las partes de la ciudad. Creo que es una gran mayoría, la gente, que dice que la gente es ilegal. Así que habrá más lugar en más lugar en más lugar. Creo que es un periodo, como en el mundo, pero también en otros países, cuando la gente es muy grande, desde los años 80, que el pequeño pueblo en el pueblo en el pueblo en el pueblo. Creo que no más graffiti en el pueblo, donde mi atelier, no está en los sitios más marginales, sino que donde están los graffitis es más cool. Se mueven cosas más cool, ¿no? Además, la gente que tiene dinero ya se está acercando, bueno, ya se acercó completamente. Al street art está en los museos y ya se ha convertido en algo muy importante. El street art está en los museos, eso quiere decir que ya se ha comercializado, que esa parte de eso que estábamos hablando antes, esa magia, ya no existe, ya no es tan potente. Me hace falta alguien que haga algo muy loco para que evolucione, para que siga rodando. Si seguimos con el street art como es, si seguimos con el graffiti como es, bueno, está muy bien, pero hay que actualizarse, hay que buscar, hay que romper siempre. Porque te digo, ahora mismo se está perdiendo y no es que quiera defender lo ilegal, ¿vale? No hagáis cosas malas, pero es importante porque ahí está la adrenalina, ahí está la esencia. Lo que ves es que, justo como en otros países, el street art se usa para promover una ciudad. Los encontramos aquí con un grupo de españoles, señores y una brasileña. Y vamos a hacer una pregunta de qué le parece o qué piensas acerca del graffiti. Bueno, yo solía hacer ejercicio hace tiempo. Lo que sí que me parece raro es que sea legal aquí, pero por el sentido por el que espero que la gente no acabe solo pintando en zonas legales, porque supuestamente siempre es la reivindicación de la gente, ¿no? Pero como forma de practicar el arte en una zona así legal, la verdad, me hubiera gustado tener esto de donde yo soy, porque el de tener que pintar bajo en autopistas o en túneles de tal, para poder hacerlo aquí, la verdad es que está muy guapo. Yo estoy relacionado con Alternative Amsterdam. Me parece muy divertido para hacer una street art tour en Amsterdam. Para mi gente, paz y amor. ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!